Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Soy el doctor Adrián Andrés Basalo. En este vídeo número 2 vamos a hablar del artículo 2595, inciso B, que tiene que ver con la co-vigencia y vigencia sucesiva. Y tenemos que decir una cosa. Si los puntos de conexión nos remite a una norma de exportación, como declara aplicable el derecho propio, acá no habría ningún inconveniente. Pero si nos remite a una norma de importación, como el derecho aplicable es el extranjero, aquí pueden surgir los problemas en el ámbito espacial y temporal. En el ámbito espacial tenemos la co-vigencia simultánea, y en el ámbito temporal la vigencia sucesiva. El artículo 2595, inciso B, dice que si existen varios sistemas jurídicos co-vigentes con competencia territorial o personal, o se suceden diversos ordenamientos legales, el derecho aplicable se determina por las reglas en vigor, dentro del Estado a que ese derecho pertenece, y en defecto de tales reglas, por los sistemas jurídicos en disputa, que presenten vínculos más estrechos con la relación jurídica de que se trate. Y haciendo un análisis de este artículo 2595, inciso B, si la referencia de los puntos de conexión se lleva a cabo respecto de una legislación única y estable, los problemas mencionados en el artículo 2595, inciso B, no surgen. En cambio, si la legislación no es única y estable, sino que encontramos que en cada región, en cada Estado o provincia de un país, existen diferentes legislaciones para un mismo caso. Aquí puede presentarse el problema de la co-vigencia, que generalmente se da en los Estados Federales y muy excepcionalmente en los Estados Unitarios, ya sea por razones históricas o sociales. En los Estados Federales dijimos, como por ejemplo en los Estados Unidos, o en España, o en los cantones suizos o de Polonia. Y acá surge la pregunta, ¿cuál es el derecho material aplicable si el ordenamiento jurídico del Estado remitido es plurilegislativo con competencia territorial o personal? En cuanto a esta co-vigencia espacial o co-vigencia simultánea, dijimos que se presenta cuando en cada región, en cada Estado de un país, rigen diferentes legislaciones para un mismo caso. Y la doctrina aconseja que la solución sea a través de puntos de conexión subsidiarios. Los puntos de conexión pueden ser nacionales o mochos y locales o punteiformes. Nacionales o mochos no tienen tal precisión, por ejemplo, la misma nacionalidad, domicilio, etc. Locales o punteiformes no se relacionan solo con un país, sino con un determinado lugar de él. Y acá yo les hice un cuadro para que vayan entendiendo y lo vamos a volver a explicar en este momento para que ustedes vayan asimilando esto del problema de la co-vigencia y vigencia sucesiva. Hablamos que se presenta en el artículo 2595, inciso B. Y cuando surge esta pregunta, ¿cuál es el derecho material aplicable, si el ordenamiento jurídico del Estado remitido es plurilegislativo con competencia territorial o personal? Acá se presenta el problema de la co-vigencia. Cuando las distintas regiones y estados de un país existen diferentes legislaciones para un mismo caso. Y los puntos de conexión pueden ser nacionales o mochos, que dijimos que no son tan precisos, por ejemplo, la misma nacionalidad, mismo domicilio, o localistas o punteiformes que indican el derecho regional o zonal, cuyo derecho es aplicable. En cuanto a los nacionales o mochos, dijimos que no tienen tal precisión. Supongamos que un juez alemán tiene que resolver respecto a la sucesión de un causante con última nacionalidad en Estados Unidos de América. No es tan preciso. O un juez argentino tiene que resolver respecto a una sucesión de un causante con último domicilio en Estados Unidos. No es tan preciso. Entonces lo que se aconseja es recurrir a puntos de conexión subsidiarios. Más localistas, más puntiformes, más regional, más zonal. Que no, en definitiva, que no se relacionan solo con un país, sino con un determinado lugar de él. Volviendo al ejemplo anterior, el juez argentino tiene que resolver respecto a la sucesión de un causante con último domicilio en Estados Unidos de América. Dijimos que no es tan preciso. Entonces habrá que recurrir a un punto de conexión más localista, más regional. Está en el estado, por ejemplo, el causante. El último domicilio fue en Nueva York, concretamente. Entonces ha de aplicarse el derecho de ese último estado, que es Nueva York. En cuanto al problema de la vigencia sucesiva. Y esto se produce o se genera en el ámbito temporal cuando el ordenamiento jurídico va variando en un momento crítico de desarrollo del caso controvertido. Y surge la pregunta, ¿cuál es el derecho aplicable cuando el caso permanezca y la norma cambia? Esto se produce, por lo tanto, cuando el caso permanece y la norma cambia. Supongamos, estaba vigente la ley A, y cuando se plantea la cuestión ante los tribunales, está vigente la ley B. Y aquí se encuentran enfrentadas dos teorías. La teoría de la petrificación del derecho extranjero y la teoría de la alterabilidad o también denominada mutabilidad del derecho extranjero. La teoría de la petrificación, esto es muy importante pensarlo porque esta teoría es muy utilizada también. El derecho declarado aplicable, la teoría de la petrificación, se inmoviliza en el momento indicado por el punto de conexión. Esta es la teoría de la petrificación, supongamos, causante con último domicilio, habíamos dicho, habíamos hablado de la covigencia. Y en este caso, estamos hablando de la vigencia, tiene que ver con el ámbito temporal. Por lo tanto, en la sucesión se rige por el derecho del último domicilio del causante al momento del fallecimiento. Nos está indicando la determinación temporal, nos indica que el derecho aplicable es el del último domicilio al momento del fallecimiento del causante. Por eso dijimos que el derecho extranjero declarado aplicable, se inmoviliza en el momento indicado por el punto de conexión. Por eso es temporal. En cambio, la teoría de la mutabilidad o alterabilidad del derecho extranjero, el derecho vigente es el que rige o es el que está vigente al momento del litigio. Por lo tanto, recuerden lo siguiente. El artículo 2595, inciso B, hace referencia a la covigencia y vigencia sucesiva. La pregunta que nos podríamos hacer en el caso de un sistema plurilegislativo es cuál es el derecho material aplicable si el ordenamiento jurídico del estado remitido es plurilegislativo, con competencia territorial o personal. Recuerden que el problema de covigencia cuando las distintas regiones, estados de un país, existen diferentes legislaciones para un mismo caso. Los puntos de conexión pueden ser nacionales o mochos, localistas o punta y formes. Se aconseja recurrir a puntos de conexión subsidiarios, porque los nacionales no son muy precisos, entonces se buscan puntos de conexión más localistas, más puntiformes, más regional, más zonal. El problema de la vigencia sucesiva, que se da en el ámbito temporal, la pregunta es cuál es el derecho aplicable cuando el caso permanezca en la norma cambia. En el ámbito temporal puede ocurrir que en un país el ordenamiento jurídico va variando durante un tiempo crítico de desarrollo del caso controvertido. Y aquí dijimos que se encuentran enfrentadas dos teorías, la teoría de la petrificación y la teoría de la alterabilidad o mutabilidad. Y el caso que podemos citar, que es de laboratorio, es un caso para analizar, es el de Lidia Olga Gallás Pérez. Se trata de una pareja, tuvieron varios años de novio y deciden casarse en Barcelona en el año 1938, allí en España, aunque simultáneamente regía en Burgos, España, durante la época del franquismo, una ley que establecía que los católicos bautizados estaban obligados a celebrar matrimonio canónico. Esto ocurrió durante la Guerra Civil Española, por ese motivo la pareja, en ese caso ya matrimonio, se trasladan a Francia, el esposo empieza a trabajar de albañil en una empresa gala y fallece por un accidente de trabajo. La viuda, al reclamar la indemnización correspondiente ante los tribunales, la empresa francesa opone la excepción de nulidad de matrimonio. Y el tribunal francés le da la razón, poniendo en relieve entre otras circunstancias, otras cuestiones, que se reconocía el régimen franquista en Burgos por parte de Francia el 27 de febrero de 1939. Y en este caso concreto, coexisten la covigencia de derechos, tanto de la ley republicana, que era la que regía al momento de contraer matrimonio a la pareja, y la ley de Burgos durante la época del franquismo.